Hola chicos, hoy la lección va sobre las clases de cuadriláteros. Los cuadriláteros se dividen en dos grandes grupos. Hoy vamos a ver el primero de esos grupos, los paralelogramos. Son aquellos cuyos lados son paralelos dos a dos. Hay cuatro. Los cuadrados cuyos lados son iguales. El cuadrado tiene los cuatro lados exactamente iguales. Luego tenemos el rectángulo. El rectángulo tiene los lados iguales dos a dos. Este lado y este lado son iguales. Y este con este también son iguales. Después tenemos el rombo. El rombo tiene también cuatro lados iguales. Uno, dos, tres y cuatro. Y por último tenemos el romboide. El romboide tiene lados iguales dos a dos. Este lado y este otro son iguales, mientras que este y este son iguales entre ellos. Ahora vamos a ver cómo son los ángulos. El cuadrado y el rectángulo tienen los mismos ángulos. Cuatro ángulos rectos. Sin embargo, el rombo y el romboide tienen ángulos iguales dos a dos. ¿Qué significa esto? Que este ángulo y este otro son iguales, pero a su vez son distintos que este y este que sí que son iguales entre ellos. Y lo mismo le ocurre al romboide. Este ángulo y este ángulo son iguales, pero son distintos a este ángulo y este ángulo, que son iguales entre ellos. Y hasta aquí la lección de hoy de los paralelogramos.